En ti, que son las cosas buenas que han pasado, que en las que casi siempre no te dejo dormir. Porque en ti siempre busco el alivio de mi sueño perdido, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo. ¿Qué te hice esta canción? Que agradecido estoy, guitarra mía. Tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo, no sabía que al ponerte en mis manos, me iba a hacer tanto favor. Porque tú, que conoces mis penas, tú que siempre me llenas, ese espacio que habita el dolor. Y me alejas de toda amargura, cuando te pido ayuda. Siempre dice, ay, me dice que no.